Mi nombre es Sofía Salazar, soy de Mendoza, Argentina. Estoy en tercer año de la escuela secundaria. Nací con fisura de paladar. Uno de los mayores desafíos fue superar la burla de otros niños por cómo yo hablaba. Necesité de un tratamiento especial, de una prótesis de faringe llamada bulbo. Pipo, patea la pelota. Pipo, patea la pelota. Muy bien. Mientras utilizaba la prótesis, una de las mayores dificultades era a la hora del almuerzo en la escuela. Tenía que bajar rápido al baño, esconderme, sacármela porque no quería que nadie supiera. Luego ir a comer sin hablar, estar callada todo el almuerzo porque no quería que escucharan mi voz sin el bulbo. Y después iba al baño de nuevo, me escondí y me la ponía a la prótesis. Cuando me enteré que me podían operar, estaba super contenta porque iba a poder terminar mi tratamiento y finalmente hablar bien. Gracias al apoyo que SmileTrain le brinda al Hospital Noti, recibí mi tratamiento completo. Fono biológico, odontológico, cirugías, ayuda para transporte y todo lo que necesité para completarlo. Ahora me siento muy confiada, hablo mucho, le mando audio a todo el mundo y hasta me animé a cantar. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho el imposible por hacerme fuerte, aunque sea el mismo camino solo vuelve. Solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde. Para mi futuro me gustaría estudiar y ayudar a niños que nacieron con fisura por todo el mundo. Hola Sofi, ¿cómo estás amor? Te hablas Ebas aquí saludándote. Qué nota de verdad que decidiste cantar una canción mía después de tu operación y me contaron que te fue súper bien. Así que estoy muy feliz por ti, gracias por mandarme tanto amor y espero que esas canciones siempre te puedan llenar el corazón de cosas bonitas. Dios te bendiga, mucha suerte, muchos ánimos y para adelante. Que vas con toda. Chao, te mando un beso gigante y nos vemos pronto. Cuídate. Te mando un mensaje. Hola Sebas, muchísimas gracias por tu mensaje. Realmente estoy muy emocionada. Te quería contar de que me gustan mucho tus canciones. Esta me toca mucho porque me hace recordar mucho a mi abuelo. Y bueno, tuve entrada de los 15 y todo con esta música y me encanta. Así que bueno, muchísimas gracias. Te envío también un beso a la distancia. Y como vos decís, voy a seguir adelante.